Hola que tal todos, aquí estoy yo de nuevo Puttacron y esta vez con la video review de Transformers Knockoff Oversized Age of Extinction Hound Que no es nada más que el Ironhide de Transformers 4 Esta es una versión Knockoff conseguida en Sirtswise por tan solo 35 dólares, la verdad si los vale Este, que les puedo decir, tiene partes de diecast o como se pronuncia, o sea metálicas, todo esto es de metal, toda la cabina Yo antes le había dicho a Harry, a Harry Blade, que también los hombros y todo eso, pero no, ya vi bien y es solo esto, solo esto es de metal Ayer que hizo mucho frío, se enfrió y así ya pude detectar cuáles partes eran de plástico y de metal Entonces solo la cabina y pues ya sus respectivos tornillos y pins Aquí está todo el detalle, muy, muy bueno Vean, aquí dice Spearhead Tiene su número de serie del vehículo Acá dice Akosh y tiene el logo Pues la verdad no, he visto reviews del original, solo lo compré por el modo vehículo que me gustó mucho Y por ser Haunt y porque la verdad es la mejor opción que puedes tener Preferible este que el original Tiene todas sus armas Esta se transforma también De este modo Y ahí está Sus tanquesitos Sus pistolas Su navaja Y pues las armas que van en medio de las piernas Que no puedo sacar desde aquí Sería hasta que lo transforme Comparación de tamaño En modo vehículo Tenemos a Sentinel Prime Ahí está Ahí está Ahí está En Sentinel Prime Leader Class Transformación Pues yo siempre empiezo desde aquí Ahí está Entonces ya podemos sacar las armas que tiene entre sus piernas Pero lo vamos a dejar mejor para el final Podemos sacar esto que es la cabeza Ahí está Entonces ya pueden entrar las llantas Hacia adentro Estos paneles que forman lo que es la parte trasera del vehículo Hasta que hagan clic Del otro lado lo mismo Estos paneles que forman así Lo que es la parte trasera del vehículo Se dobla de esta manera Y de esta manera Y de esta manera Aquí hay donde esté Como un cuadro Aquí hay un espacio En el cual Ensartan los dos De esta manera Y pues ahí está Ahora vamos a separar esta parte Para girarla Y darle forma A los brazos de Haunt Los giramos hacia adelante Los giramos hacia adelante Acomodamos los pies Que son llantas fingidas Toda la que de la vamos a tomar Y vamos a aprovechar esta palanca Para hacerla hacia adelante Y pues ahí está Haunt Haunt Ultraclass Articulaciones Tiene las del fémur Tiene sus rodillas Este también se mueve Su rodillera Tiene las de los hombros Hacia adelante Hacia atrás Sus codos También las puede girar Sobre su propio eje También estas Tiene su Su cabeza articulada Pero la barba Le estorba Para girar más Aquí podemos ver Como queda por detrás Aquí tiene sus Armas Guardadas entre sus piernas Las armas Se pueden fusionar En una sola Gran arma Las más chiquitas Se ensartan En estas Y en estas Aquí hay unos agujeritos Y aquí hay dos postes Y en los cuales vamos a Meterla Aquí hay como estos receptores Que tienen esta forma Para Acomodar aquí Estas Y pues ya aquí tenemos La Gran super arma De Haunt El problema Es que Estas Los codos de Haunt Son muy Muy suaves Y no soportan No soportan El peso Del super arma Para nada También el otro problema Es que Estas Uniones Son débiles Así que el arma No es tan estable Como uno No es tan estable Como uno quisiera Pero la verdad Aún así A pesar de eso Vale la pena Tener más Este Haunt Que el original Bueno ya es cuestión De cada quien Pero yo la verdad Prefiero este Que al original Y por este Ya Renuncie al original Ya no lo Ya no necesito Conseguirlo Ya no tengo necesidad De él Tiene su barba negra Para verse más joven Que dijeron los chinos Hay que hacerlo más Más jovencito Comparación de tamaño Tenemos a A Jazz Y al Optimus Prime De Revenge of the Fallen Y pues ya Si les interesa Ya saben Lo pueden conseguir En Seared Toys Por 35 dólares Eso es todo Adiós